Solo que estoy en una clase virtual, si quiere como a las nueve y media. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bien, bien. Muy bien. Veo conectados a Mateo Díaz. Sí, es Evelyn Díaz. Evelyn. Muy bien. ¿A Karen? Sí, acá está. Muy bien. Tengo a Eddie. Tengo otro compañero con un número de teléfono o el nombre de teléfono. Tengo a Lidia. Tengo a Marcela. Muy bien. Ok, vamos a hacer la esperita un ratito en lo que otros compañeros se unan al grupo, pero para mientras comentarles mi nombre. Mi nombre es Jessica Cerritos. All right, so I'm going to be your teacher. Ok. Ok. A irnos conociendo poquito a poco, no se preocupe. ¿Verdad? En lo que esperamos que los demás compañeros se agreguen o se unen a la reunión. Vamos a hablar como los datos generales o las indicaciones generales al curso. ¿Verdad? ¿Esta es la primera vez que ustedes están en un curso en línea? Sí. ¿Sí? ¿Todas y todos? Sí. ¿Sí? Ok. A ver. Sí. A ver, me parece que tuvieron reunión informativa el viernes, ¿verdad? ¿Pudieron todos y todas estar el viernes en la reunión informativa? No. ¿No? No, no todos. Ah, ok. Ok. ¿Pero algunos sí estuvieron? Sí. ¿De los que están ahorita conmigo, sí estuvieron el viernes? A ver, yo no pude estar. Ah, usted no pudo estar. Ah, ok. Muy bien. Entonces, les voy a explicar igual, aunque hubiesen estado, igual siempre empiezo comentándoles un poco de las generalidades, tanto del curso en sí como de la clase, ¿verdad? Una de las cosas es que las clases son de lunes a jueves, 8 a 9 de la noche, ¿verdad? Y siempre nos conectamos 8 a 1, 8 a 2, porque siempre hay otro compañero que está antes, entonces para no interferir con la clase que está pasando en línea anteriormente, ¿verdad? Pero siempre estamos, digamos, a las 8 en punto, estamos ya listos para comenzar. Siempre van a estar conmigo este módulo, lo van a hacer conmigo, ¿verdad? De lunes a jueves, por cuatro semanas. Acuérdense que este curso dura 16 días o 16 horas clase conmigo y todo lo demás en la plataforma, ¿verdad? Para que usted pueda avanzar en los ejercicios. ¿Ya tuvieron la oportunidad de entrar y ver la plataforma? Yo no. No, pero ya les mandaron el link, el enlace para poderlo ver, ¿sí? Sí, sí. Ok. A todos y todas tienen el enlace para la plataforma, ¿todos lo recibieron? Sí, ya lo recibimos. Ah, ok. Ok, perfecto. Entonces, si ustedes ya la vieron, de hecho, cada curso, en este caso nuestro curso, tiene cinco secciones o cinco unidades, pero se desarrollan en cuatro semanas, ¿verdad? Entonces, quiere decir que vamos a ver un poquito de una unidad entera y un poquito más de la siguiente para poder terminar con los tiempos, ¿verdad? Entonces, sí se logra. No se preocupe de decir, ah, pero solo son cuatro semanas y son cinco unidades. No se puede terminar. Hay unos temas que son un poco menos complicados que otros, ¿verdad? Pero sí necesito, como parte ya de nuestra clase, que usted, antes de que entre a la clase conmigo, usted pueda haber visto la plataforma, ¿verdad? Los videos y ver los ejercicios. Y si usted tiene preguntas al respecto, este es el momento en el que usted puede despejar las dudas y aclarar alguna inquietud que usted tenga, ¿verdad? Yo siempre me aseguro, siempre pregunto, ¿cuál es el tema de ahora? Para ver si ustedes ya la vieron, ¿verdad? Para que no anden perdidos así de, no sé, ¿verdad? O de repente, segura, teacher, ese es el tema. Claro, si ese es el tema, yo sé que ese es el tema, ¿verdad? Entonces, siempre les hago un examencito antes de todo, ¿verdad? Para ver si estudiaron la plataforma con anterioridad. Entiendo que a veces no se puede por cuestiones de trabajo o familia, pero siempre trate, a la medida de lo posible, trate de ver la plataforma, aunque sea una, si por al menos, es más o menos saber de qué se va a tratar la clase. Recuerde que uno de los requisitos indispensables para finalizar el curso y que usted sea promovido al siguiente es que termine la plataforma al 100%, ¿verdad? Acuérdese que esto es un apoyo financiado por INSAFORP y ellos lo que piden de ustedes es que la plataforma esté totalmente finalizada, ¿verdad? Al final de las cuatro semanas. El que nosotros nos conectemos a esta hora de 8 a 9, sí es obligación, pero véanlo como un plus para ustedes, ¿verdad? Porque es el momento. Una cosa es tener la plataforma abierta 24-7, lo cual está abierta 24-7. Si usted un día tiene insomnio y no puede dormir, mejor conéctese a la plataforma y haga los ejercicios, la plataforma está abierta y disponible, ¿verdad? Pero el tener este espacio, en este caso conmigo o con otro tutor, es importante. Usted puede despejar dudas o inquietudes y lo que yo hago, y eso ya es muy personal, es yo sé el tema que vamos a ver en la plataforma y luego en la clase lo que yo hago es reforzar ese tema a través de diapositivas, a través de una presentación de PowerPoint o de un diálogo o de una lectura, pero siempre reforzando el mismo tema que está en la plataforma. No vamos a ver otro tema y vamos a tratar de ir en orden, ¿verdad? Para que usted diga, ay Dios mío, pero estamos en la sección 1, pero la teacher ya está hablando en la sección 5. Eso no va a pasar, ¿verdad? Siempre vamos a seguir un orden, ¿verdad? A veces, como les digo, se unen temas porque son más fáciles o porque de repente ya lo dominamos bastante bien, entonces hay unos temas, pero yo le voy diciendo, ¿verdad? Entonces, siempre vamos siguiendo un orden y una estructura donde usted no se sienta perdido y perdida. Pues, si usted me pregunta, teacher, ¿es obligación estar conectado? Yo le sugiero que sí, que le ayuda a usted a entender mejor el tema y es como que estuviera una clase en vivo, ¿verdad? Usted es una clase presencial donde usted no solo tiene la oportunidad de preguntarme a mí, sino que practicar con sus compañeros y compañeras porque dentro de la aplicación de nosotros podemos asignarlos a grupos pequeños. Ahí es como que usted esté practicando y practicando con sus otros compañeros y compañeras del curso, ¿verdad? Entonces, es como importante eso. Ahora, ¿qué pasa si usted no pudo estar en la clase de ahora, por ejemplo? Nosotros, el día siguiente, bueno, en mi caso, la mañana siguiente, se suben los videos porque están siendo grabados, ¿verdad? Se graban y se suben a la lista de una playlist en YouTube donde usted puede, tiene que obviamente, ¿cómo se llama? Inscribirse, suscribirse y luego usted busca nuestro código y ahí usted le da play y puede verlo. Usted anterior, en este caso esta, la primera clase que usted se perdió fue esta y usted dice, ah, bueno, voy a ver de qué se trató, ¿verdad? Usted la puede ver, dura una hora igual, con la diferencia que obviamente no puede participar porque ella es grabada, ¿verdad? Pero al menos usted dice, ah, eso fue lo que la teacher enseñó o de eso se trató la clase o, ah, sí, ese ejemplo yo no lo había entendido. Entonces, sí le ayuda a verlo. Inclusive, aun que usted esté en clase, le va a servir para volverlo a ver si usted gusta porque algo no le quedó claro, ¿verdad? La puede volver a ver. Entonces, eso es más o menos de lo que se trata, ¿verdad? La plataforma está compuesta por ejercicios que usted debe terminar y debe completar. Después de la sección 3, hay un midterm, hay un examen que obviamente tiene que hacer y después de la sección 5, o sea, la final, hay un examen final que usted también tiene que hacer y dentro de las unidades o las secciones también hay ejercicios que se llama knowledge checks. Eso los tiene que realizar, ¿verdad? Entonces, la plataforma es bien interactiva y es como mucho trabajo, pero de eso se trata, ¿verdad? Porque lo contrario solo es como oír los videos y ya, pero no practico, no pasa nada. Es importante que usted tanto haga los ejercicios y luego que esté en clase para que despejemos los videos. A ver, eso como generalidad así de curso y de la clase a grosso modo, preguntas hasta ahorita. ¿Usted nos va a ir diciendo qué es la clase que nosotros vamos a ir leyendo? O sea, ¿cuál es la que vamos a ir leyendo? Sí, fíjese, Karen, que la idea es como la plataforma está abierta, ¿verdad? Entonces, usted puede ver, digamos, si usted gusta, puede ver toda la sección 1, ¿verdad? Y ir viendo todos los temas. Ahora, yo, por ejemplo, ahora le voy a dar el tema 1.2, que es introducción. ¿Verdad? Porque el 1.0, por lo general el 1.0 es el objetivo de la clase, ¿verdad? Entonces, eso usted lo va a leer y va a decir, ah, ok, eso es lo que nos va a enseñar. Y luego yo ya vengo y le digo, ok, hoy vamos a ver, por ejemplo, ahora nos toca greetings and introductions. ¿Verdad? Entonces, el tema de ahora. Ahora, ustedes deben, Karen, de poder adelantarse si gustan, ¿verdad? Pero yo no me voy a adelantar tanto. Yo voy a ir casi que 1.1, 1.2, 1.5, cada vez que hay un tema nuevo. ¿Verdad? Los knowledge checks, como les repito, son ejercicios que los hace usted. A menos que usted encuentre una dificultad muy grande, me dice, Karen, ya podemos ver este ejercicio y con gusto lo vamos a realizar. ¿Verdad? Pero la idea es que tanto usted vea la plataforma, si gusta, si para usted es como muy fácil, decir, ah, bueno, yo me puedo adelantar, pero sí sepa que yo voy a ir como un poco más lento hasta llegar a donde usted está. ¿Verdad? Al final vamos a cubrir las 5. Yo le voy a ir diciendo que mañana estudien tal, ¿verdad? O a veces no les digo, pero como yo sé que ustedes están estudiándolo porque son muy estudiosos, ¿verdad? Y estudiosas no va a haber ningún problema. ¿Verdad? Ok. Muy bien. Otra pregunta, aparte de Karen. Hasta ahorita. Lidia, Lilian, ¿no? ¿Preguntas? Marvin, Eddie. No, todo está claro. Ok, muy bien. Ok. Como regla general, y esto es para que nos llevemos bien, digámoslo así, yo sé que nos vamos a llevar súper bien, pero como regla general, necesito que siempre tengan audífonos, ya sea de los pequeñitos, como los que tengo yo, o los que tiene la compañera que está de amarito, ¿cuál es su nombre? Evelyn. ¿Perdón? Evelyn. Evelyn, sí me había dicho, sí, sí, sí. Que tienes los audífonos, ¿verdad? Pero eso ayuda a que limite el sonido de alrededor suyo, ¿verdad? Que aquí estamos todos y todas, y todos y todas podemos oír lo que está pasando en su casa, lo que está pasando en la mía. Si hay un perrito ladrando, todos lo vamos a oír, ¿verdad? Si ahí va la novela, está por ahí puesta, también la vamos a escuchar, de repente vamos a estar pendientes qué le pasó al villano de la novela, y no de lo que está diciendo la señorita, la profesora o la compañera que está hablando. Y de repente si le cae una llamada, ¿verdad? También la vamos a escuchar. Entonces es muy importante que usted empiece a conocer todas las herramientas que tiene acá en su plataforma. Vija, a mano izquierda en la esquina, de mano izquierda abajo, hay un micrófono. ¿Sí? ¿Todas la ubican? ¿Todos ubican ese micrófono? ¿A dónde? Sí, sí. Está en la pantalla, usted está enfrente de su pantalla, a mano izquierda abajo, inferior izquierda. Hay un micrófono, ¿lo encuentran? Sí, sí. Si usted le da clic, ¿qué es lo que voy a hacer yo ahorita? Sí, es defensivo, sí. No se oye. Exacto, usted me deja de escuchar, ¿verdad? Yo puedo estar hablando, contándole mi historia, pero de repente usted no escucha nada, ¿verdad? Entonces, si hay mucha bulla alrededor suyo, sí le voy a sugerir y de hecho le voy a pedir que ponga su micrófono en silencio, ¿verdad? Para evitar los perritos, para evitar el bus, para evitar el pito, para evitar la señora de las tortillas gritando, o evitar la tela, ¿verdad? Entonces, como que tenemos el micrófono apagado. En el momento, por ejemplo, yo le digo, Karen, me contesta tal pregunta, y Karen tenía apagado su micrófono, al igual que solo le doy clic para apagarlo, le doy clic para encenderlo, ¿verdad? Cuando usted tiene su micrófono apagado, yo no la escucho a usted, pero usted a mí sí, ¿verdad? Entonces, a menos que yo apague mi micrófono, escuchar. Pero si mi micrófono está abierto y el de Karen está apagado, Karen sigue escuchándome y escucha a todo el mundo. Lo que no hacemos es escuchar a Karen. Digamos, Karen tiene una llamada ahorita, y Karen pone su micrófono en silencio, no tenemos ni idea de lo que está hablando Karen, solo vemos que está hablando, ¿verdad? Pero no oímos, ¿verdad? O Liliana, alguien en la casa le dijo algo a Liliana, entonces Liliana apaga el micrófono y a nadie la escuchamos, ¿verdad? Y eso es nada más una regla de convivencia muy importante para que no tengamos el problema de interferencia, ¿verdad? De repente hay ruidos que son bien pasajeros y yo solo lo pongo en silencio en mi micrófono un ratito y luego lo puedo encender si yo vivo solo o sola o no hay nadie, o mucho voy a mi alrededor. Eso es con eso. Luego igual... Yo tengo una pregunta. Dígame. No me pude conectar a tiempo, pero no sé si hablo acerca de la forma de evaluación o el examen para pasar al siguiente módulo. Sí. Prácticamente... ¿Cuál es su nombre? Perdón que no le veo el nombre ahorita. Katia González. Katia. Prácticamente, Katia, para pasar al siguiente módulo, la única condición es que usted haya completado con ocho todos los ejercicios de la plataforma. Todos, incluyendo dentro de la plataforma o dentro del curso hay cinco secciones. Cada sección tiene evaluación, citas pequeñas, ¿verdad? De ejercicios. Entonces usted tiene que irlos realizando a medida vamos avanzando en la clase y luego después de la sección 3 y de la sección 5 hay dos exámenes grandes, digamos. ¿Verdad? Esos también tiene que completarlos, pero el en sí es hacer realizar todos los ejercicios, si hay de escuchar, si hay de lectura, si hay ejercicios de gramática. Todos los tiene que realizar y tienen que tener superior ocho o una nota mayor a ocho, ¿verdad? Ahora, otra ventaja es, y siempre refiero a mi pregunta, es usted puede realizar los ejercicios tantas veces usted quiera, ¿verdad? El por qué de esto, porque la idea es que usted se sienta cómodo o cómoda realizando los exámenes y no diciendo, si lo hice solo una vez, ya no lo puedo volver a hacer y saqué cuatro, ¿verdad? Pero yo ya lo entendí mejor, entonces, pero ya no lo puedo hacer. En este caso usted puede volver a, si ya lo hizo, por ejemplo, hizo un ejercicio antes de la clase y sacó 6.5, por decirle algo, porque la plataforma le va a decir la evaluación o el porcentaje. Y luego después de la clase dice, ah, es que hoy ya entendí esto. Entonces usted puede perfectamente regresar al mismo ejercicio, volverlo a realizar y de repente su nota subió a 8.9, ¿verdad? Pero usted todavía dice, no importa, como acuérdese. Si pasa al siguiente día o cómo. Sí se puede, se puede. De hecho, imagínense, después de casi que un mes de clase dice, hey, al fin entendí este tema después de un mes y me costó. Entonces yo puedo regresar y volverlo a hacer. La plataforma está abierta 24-7 y no tiene un límite para decir, solo lo puedo hacer una o dos veces. El por qué es para ayudarle a usted a que siga practicando y que se sienta cómoda o cómodo con el contenido. Y no es bloquearlo. La idea es irlo ayudando para que usted siga formándose y siga aprendiendo para que siga pasando a los siguientes niveles. ¿Verdad? Pero en sí, Katia, la idea es terminar todos los ejercicios de la plataforma con una nota superior a 8. Y como sugerencia es, vaya haciendo los ejercicios a medida vamos caminando en la plataforma. Porque de repente usted dice, ah, no, yo solo los domingos voy a trabajar en ella. De repente se va a dar cuenta que se le va a acumular. Y de repente está así como que paniquen, ¿verdad? Porque no tengo tiempo, no he entendido esto bien. Y como nos estamos acostumbrados, a veces nos cuesta un poquito más. ¿Verdad? Porque cómo hace esta cosa, ¿verdad? Ok, gracias. Ok, Iris me pregunta que cómo hace si el correo le acepta. Perdón, Iris, que no lo terminé de leer. El correo no me deja ingresar a la plataforma. ¿Y es un Gmail? Sí, no, no, es un Hotmail. Ah, es por eso, porque tiene que ser Gmail. Tengo que crear una cuenta de Gmail. Sí, porque la plataforma es compatible con Gmail. Ah, ok, bueno. Intente a Siris y cualquier cosa me avisa, oye. Ah, ok, gracias. All right, very good. Ok, ¿alguna otra pregunta? Tenemos acá, solo tenemos un compañero, a Marvin, y no hay ningún otro niño. ¿Será? Ah, no, sí tengo a Felipe. Perdón, Felipe, no lo había visto. All right, very good. Una pregunta. Sí, dígame. Una pregunta, ¿en el teléfono se puede hacer en la plataforma o en la computadora? Es más interesante. Fíjese que es mucho mejor hacerlo desde la computadora, ¿verdad? Porque a veces tiende como a trabarse el teléfono en la plataforma, que es muy pesada. Entonces, de repente no le va a cargar bien, usted va a creer que ya hizo todo y no le guardó el cambio. Entonces, sí, le sugiero, Evelyn, que lo haga desde su computadora, ya sea de escritorio o una laptop. ¿Y se puede, digamos, como favorito, guardar el link para no estar ingresando a cada momento? Yo creería que sí. Se puede. Porque como no he intentado. Yo creo que sí, Evelyn. Y siempre puede estar en esta conferencia, en cada clase. ¿Perdón? Vamos presentando. En cada clase, digamos, ¿cuál empieza la primera clase? ¿Ahora? O sea, hoy es nuestra primera clase. Lo que pasa es que siempre hacemos como una introducción general. Ahora es que en la primera clase, en la primera clase nos vamos siempre a estar conectando así. Sí, todas las clases van a ser así. Todas las clases, sí, sí, todas las clases. Solo que ahora es la introducción general, ya mañana ya no. Ya. Ah, pues sí. Gracias. Bueno, ok. ¿Alguna otra pregunta, Felipe o el otro compañero? Marvin, preguntas, caballeros, señoritas, preguntas generales, ¿no? ¿Todo bien? Tícher, una pregunta. Dígame, Lili. Tenemos que estar conectados a la misma vez en la plataforma y recibiendo la clase. No necesariamente, Lili. No necesariamente. Si usted se siente más cómoda, sí, sí lo puede hacer. Pero si no, no sé si estuvo desde el inicio, Lili. Sí, yo decía que lo que se ve en la plataforma es el mismo tema que yo le voy a explicar en la noche, ¿verdad? Entonces, no es ningún tema diferente. Lo que pasa es que acuérdese que en los videos son cortos. Por mucho que duren cinco minutos o seis minutos, no se alcanza a explicar todo, ¿verdad? Entonces, digamos que la explicación dentro de la plataforma es limitada porque un video de una hora a nadie lo aguanta, se aburre, ¿verdad? Entonces, es corto y preciso. Ahora, mi trabajo es ahondar o profundizar en el mismo tema que se dio en la plataforma. No es ningún tema diferente, es nada más de refuerzo. Y de qué forma puede ser a través de una presentación de PowerPoint o una lectura o qué sé yo. Pero por lo general en mis clases siempre ocupo una PowerPoint con el mismo tema que está en la plataforma, ¿verdad? Para explicarle un poquito más y luego ya cuando usted lo ha entendido, yo los mando a sus grupos, a sus mini grupos como un grupo real, ¿verdad? En clase donde usted ya puede practicar o de repente le voy a decir, tómale foto a esto. Entonces, siempre tenga su teléfono a la mano o algo porque de repente le digo, tómale foto a esto, lo mando a su grupo y ustedes empiezan a preguntar, ¿verdad? O le toma captura, ¿verdad? De pantalla. Entonces, es así más o menos se trabaja, Lili. Ahora, si usted quiere tener abierta también la plataforma para asegurarse, ah, este tema sí. O sea, no es como que le estoy metiendo datos por liebre, ¿verdad? Así que, ¿dónde nos sacó esta teacher, verdad? No, pero si usted quiere tenerlo abierto, lo puede tener abierto y de repente si usted hizo un ejercicio y no lo ha entendido, me puede decir, mire, teacher, y este tema, mire este ejercicio, me puede ayudar y yo con gusto le ayudo en la clase también, ¿verdad? La idea es que usted haga la plataforma antes, ¿verdad? Porque la plataforma está disponible 24-7. Acá la idea es practicar un poco más y dejar dudas. Más que no, conmigo no nos vamos a poner a hacer la plataforma uno por uno acá, porque no tiene mucho sentido. La idea es reforzarlo para que usted se sienta más cómodo y cómoda con el tema, ¿verdad? Sí, muy bien. Gracias, teacher. ¿Verdad? Muy bien. Buenas noches, teacher. Hola, hola. Buenas noches, Felipe. Sí, claro. Sí, es que me acabo de agregar porque no había podido entrar. Ah, ok. Sí, mi duda ahorita es la videoconferencia solamente es informativa, ¿verdad? No, de hecho, la informativa fue el viernes pasado. Sí, la que entramos. Sí, y ahora no es, o sea, sí es la primera clase, pero por lo general siempre en la primera media hora, siempre como doy los últimos lineamientos o recordar cómo funcionan las cosas, pero ya en dos minutos empiezo la clase ya oficial. Ah, ok. Entonces, para entrar a la plataforma tengo que meterme a la URL que me han mandado al WhatsApp y al correo. Así es. Ah, ok. No, es que la del WhatsApp se va a utilizar porque la del correo creo que solo te redirecciona a la página donde nos van a estar subiendo las clases, por decirlo así. Ah, ok. En la lista de YouTube. Porque ese fue el problema. Continúe, Liliana, diga, diga, diga. Porque ese fue el problema que yo tuve, porque me metí al link que estaba en el correo y me redireccionaba a la página donde nos van a estar subiendo el material, ¿verdad? Sí, 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 sí. Ah, ok. Ajá, y después intenté por el link que nos mandaron a WhatsApp y ahí sí me dio directo la videoconferencia. Entonces, el link, ese enlace es para la videoconferencia todas las noches de lunes a jueves. Ajá. Y con el mismo grupo, si me ve a mí es que está en el lugar correcto. Si no me ve a mí es porque se ha metido en otro lado. Y el link para, disculpe, y el link para, para que nos van a dar la información. ¿La información cuál, Katia? ¿Cuál? El material o lo donde hay que seguir con ejercicios. No, los ejercicios. La plataforma, dice usted. Ajá, eso. ¿No le han, no le mandaron un acceso a la plataforma, no sé? ¿El último WhatsApp que me mandaron? No, al correo la mandaron. ¿Al correo? Al correo, ajá. Al correo te mandaron el link donde te redireccionaba. ¿Qué dice plataforma? Te redireccionaba, donde te dice acceder al material del curso. Ah, ok. Y ahí directamente, ajá, te mandaba a la página. Y ahí, ahí van las secciones. Ah, ok. Entonces ya lo voy a revisar. Ajá. Gracias. Ahorita, buenas noches, ahorita estoy intentando entrar a la plataforma. Y me pide correo y contraseña. Escuché que el correo no era hotmail, dijo, ¿verdad, Lick? Sí, tiene que ser un Gmail. Un Gmail. Y la contraseña es la que dijeron la vez pasada. Es genérica. 4 o 5. Exacto, sí. Esa es la misma y como recomendación, Felipe, no la cambie. A menos que sea súper bueno con memoria y con números, cámbela. Pero si no, yo, por ejemplo, no la cambio porque yo tengo como 40 mil cosas. Entonces me olvida el 4 o 5. Y como es mi correo, nadie más puede accesar a ella, ¿verdad? Sí, sí, es cierto. Ajá. Pero como, porque a veces lo que hacen es bloquearse, ¿verdad? Si la cambian, entonces de repente, como acuérdense que para muchos es nuevo. Entonces de repente por andar tratando de hacer algo, lo hacemos mal o lo hacemos de la forma equivocada y de repente nos bloqueamos nosotros solos, ¿verdad? Entonces mejor deje la genérica. Y cualquier cosa es más fácil también ayudarle. Ok. All right. Perfecto. ¿Any other questions? ¿Más preguntas por ahí? No, no, ¿estamos bien? No, ah, ¿cuál es su nombre? Sí, lo dije al principio. Sí, pero sí. Sí, apúntelo, apúntelo. Jessica Cerrito. Ok. Ok. Entonces aquí vamos a estar todo un mes, ¿verdad? Así es que tienen que aguantar. All right, very good. Y a ver, ¿cómo estamos con el inglés? ¿Bilingües, trilingües o cómo? Cuéntame un poquito, a ver. Cerolingües. All right, ¿y Liana? Cerolingües. Ok. ¿Pero ya han recibido clases de inglés? Sí, yo sí, la verdad. A ver. Muy básica, yo no muy básica. Ahí es rapada, pero ahí voy. Ah, bueno, eso es mejor todavía. No, mentira. Ah, bueno, está bien. Ok, all right. Edwin González, raise his hand. A ver, dígame, Edwin. Edwin, Edwin. Hola. Edwin, ¿tiene algún comentario, Edwin? No, quizás solo apretó ahí. All right, veamos entonces, guys. Ok, let's begin. Empezamos entonces, ¿les parece? Ahorita estoy intentando entrar, pero aún con el correo Gmail no quiere entrar. Y si le doy a iniciar sesión con Facebook o no sé qué lo veo. Y ese es el correo que usted mandó. Felipe, ¿ese es el correo que usted mandó? No, yo le mandé uno Hotmail. Solo con Gmail vas a poder. Yo también envío unos Hotmail. Quizás por eso no me dejan. Lo que pasa es que si mandó otro que no es con el que está intentando ahorita, puede ser que por eso no lo esté dejando ingresar. Pero si gusta, Felipe, no se preocupe. Hoy es la primera clase. Deme otro ratito, le voy a pedir su nombre completo. Su Gmail, igual que a la compañera, para que mañana yo lo llevo a la academia y les puedan ayudar ahí. Oye. Ok, ¿está bien? Me parece que estoy en mudo. No, la escuchamos. No está en mudo porque la escuchamos. Y por eso no preguntaba nada. No, la escucho. ¿Tiene alguna pregunta? Sí, me pasa lo mismo que Felipe. Yo quise ingresar con mi correo y el 12345, pero me dice que quizás el correo o la contraseña no son válidos. Maylin, ¿su nombre? Sí. Maylin. Y es el correo que usted dejó con el que la inscribieron, Maylin. Sí, porque a ese correo me están mandando la información. Como lo mismo, vean, varios correos, en veces uno se, no sea el mismo correo que utilicé. Y si gusta otro ratito, Maylin y Felipe y la otra compañera, les voy a pedir sus datos, ¿verdad? Para que yo se los pueda llevar mañana a la academia y les puedan ayudar desde ahí. Está bien. ¿All right? Está bien. Ok. Sí. Por favor, ¿saben qué? No me gusta hacer esto muy seguido porque sí me gusta escucharles a ustedes, pero lo que voy a hacer porque todavía hay como mucho ruido a nuestro alrededor, voy a silenciar, yo puedo silenciarlos a todos y a todas. Si usted tiene alguna pregunta o yo le hago la pregunta, puede silenciarse usted, ¿ok? Pero así necesito que todos me escuchen, pero de repente hay una bulla de tele por ahí. All right, veamos. All right, very good. Now, I can't hear, you can't hear me, but I cannot hear you, so that's good. Si necesita decir algo, solo ponga su micrófono activo para que pueda decirme algo. Si yo le pregunto a usted de repente, necesito también estar ahí como, si ustedes estén pendientes, yo digo Felipe o Maylin o Maylin o Katy o Evelyn, All right, tienen que estar ahí pendientes, van a dormir. All right, very good. Okay, so this is like the very first class, so welcome. All right, so we are going to start with introductions. Okay, and we're going to say hello, my name is. Acuérdese que esta es la clase más básica, ¿ok? Si usted siente que eso ya lo puede, muy bien por usted, ¿verdad? Y está perfecto, solo que está inscrita en este módulo o inscrito en este módulo, entonces vamos a ir lentamente progresando, ¿verdad? Pero la primera clase es my name is, all right? So you say hi, you can say hello, you can say hi, you can say my name is, and I'm going to tell you, for example, number one, he says hi, I am Jessica Cerritos, or you can say hi, my name is Jessica Cerritos. Ambas formas están correctas. Yo puedo decir I am, or I'm, or I can say my name is, and that's okay, all right? So you say my, then we say, the question here is, what is your name? Okay, voy a ir, lo voy a activarles el micrófono a todos y a todas, y a cada uno le voy a ir preguntando porque necesito ir algo bien sencillo, pero que por lo general nos cuesta a varios, all right? Okay, ready, let's see. Evelyn, Evelyn, what is your name? Ay, perdón, perdón. My name is Evelyn. Okay, very good. Beatriz. Okay, okay, hold on. Evelyn, la pronunciación es my name. My name. Excellent, very good. My name is Evelyn. Por lo general, o no siempre, pero mucha gente nos cuesta y decimos, my name is Jessica. Y nay no es nada, eso no existe. My name. My name. Excellent, very good, all right. Katia, what is your name? Well, hi, my name is Katia González. Excellent, very nice, thank you. Lili, what is your name? Hi, my name is Lilian. Perfect, Lilian, all right, very good. Mylin, what is your name? Hi, my name is Anajan C. Lopez. All right, very good. Then I have, hold on. Liliana, what is your name? Hi, my name is Liliana Paz. My name, okay, my name is Liliana Paz, very good. Karen, what is your name? My name is Karen Patriz. Very good. Eddie Tejada, what is your name? Eddie, su micrófono está apagado. Hi. Hi. My name is Eddie Tejada. All right, very good, thank you. Marvin, what's your name? Hi, my name is Marvin Salazar. Yes, I can hear you, yes. My name is, very good. And Felipe, what is your name? Hi, my name is Felipe Francisco Mirón. Very good, all right. Lidia, what's your name? Marcella, what's your name? Hello, my name is Lidia Mosa. Very good, Lidia, very nice. Thank you. And Iris, what is your name? Hi, my name is Iris Menéndez. Perfect, very good. Yes, thank you. And Marcela, what is your name? Marcela, what is your name? Marcela tiene problemas de audio. Ah, okay, okay. All right, that's okay, that's okay. All right, so we're going to continue here. So here, en vez de mi pantalla, ¿cierto? Yes. Okay, so if you notice, guys, it says, my first name is Jessica and my last name is Cerritos, okay? Okay, so now we're going to be talking with, yes, very good. So we're going to be talking, we're going to be talking, we're going to learn three things. First name, second name, or middle name, and last name, okay? So in my case, my first name is Jessica, my middle name, or my second name is Yvette, and my last name is Cerritos Chacon, all right? My first name is Jessica, my middle name is Yvette, my last name is Cerritos Chacon, in this case. Felipe, what is your last name? Hi, my last name is Miron. Excellent, very good. Liliana, what is your middle name? Hi, my middle name is Lissette. Okay, very good, all right. Lidia, what is your, um, what is your first name, Lidia? Is there no? My favorite name is Lidia. Okay, and that is your first name? What is my first, my first name, too, is Lidia. Okay, and your middle name, Lidia? My, my middle name is Magdalena. Okay, Lidia Magdalena, very good, thank you. All right, very good. Let's see, Marvin, what is your last name? My last name is Celestero. Okay, very good. Eddie, what is your last name? My last name is Tejada. Okay, your last name is Tejada. Karen, what is your middle name? My middle name? Patricia. My, your middle name is, excuse me? Patricia. 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 All right, very good. Okay, so then we can say my full name, okay? When I say my full name is, my full name is Jessica Yvette Cerritos Chacon. All right, Katia, what is your full name? My full name is Katia Marina Gonzalez. Okay, very good. Evelyn, what is your full name? My full name, Evelyn Diaz. Only Evelyn Diaz? No. What is your full name? Evelyn Diaz. Ah, all right. Evelyn. Okay. Okay, very good. Evelyn Diaz, that's your full name? Sí. Ah, very nice. Thank you. All right. Evelyn Gonzalez, what is your full name? No, a ver. Iris Mendez, what is your full name? My full name is Iris Esmeralda, my name is Diana. All right, okay. If you notice here, we say, what is your first name? What is your middle name? What is your last name? What is your full name? Okay, so you say, my first name is, my middle name is, hay como mucha bulla compañero, no sé dónde es la bulla, no sé si puede utilizar su micrófono por ahí. All right. My middle name is, my last name is, and my full name is. Cuando usted quiere preguntar solo el primer nombre, you would say, what is your first name? If you want to ask what is your middle name, you say, what is your middle name? Si quiere preguntar solo el apellido. El segundo nombre. Sí, exacto. If you want to know about your last name, you say, what is your last name? Ajá. Eh, esa middle, ¿cómo se pronuncia? Middle, así como lo acaba de decir usted. Middle. Middle, ajá. Middle. Middle name. O puede decir second name, pero por lo general decimos middle name. Middle. Okay. Oh, o sea, que sería, what is your second name? Sí, puede decirlo. Sí, pero es más común decir what is your middle name. What is your middle name? That's right, yes. Y usted contesta, my middle name is, y dice su segundo nombre. Middle. All right? Okay. Y el last name, en el caso que, digamos que por lo general tenemos dos apellidos, yo le digo, what is your last name? Usted dice, en my case, for example, es de Cerritos Chacón. All right? Lo digo de una vez, los dos, pero por lo general yo siempre me presento como Jessica Cerritos. My first name and my last name. All right? Ahora, si está llenando usted una solicitud de empleo o algo, dice, what is your full name? Dime, y ahí es todo su nombre de acuerdo a Dui. All right? So my full name is que ve Cerritos Chacón. All right? Any questions? No questions? No. 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 Okay. Okay. Cuando hacemos una conversación, cuando nosotros nos presentamos, nosotros siempre hacemos mucho gusto, ¿verdad? Al final, al final de la conversación, y usted dice, ah, el gusto es mío. Okay? So, in English, sabemos cómo se dice mucho gusto. Nice to meet you. Nice to meet you. Very good. We say nice to meet you. Nice to meet you. Por ejemplo, yo le digo a Felipe, ah, Felipe, nice to meet you. Y Felipe me va a contestar cómo. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Okay? Nice to meet you, too. Okay? Yeah. Porque es como a mí también, ¿verdad? Es un gusto para mí también. All right? Eso es lo que, vamos a hacer el primer ejercicio. Si se fija acá, tenemos una conversación bien chiquita, y vamos por número. El número, el número, la número uno va a decir, hi, my name is, por ejemplo, yo soy la número uno y le voy a decir, hi, my name is Jessica, what is your name? Y yo estoy hablando con Katia, y Katia me va a contestar cómo, Katia. I'm sorry. What's your name? Siguiendo la conversación acá, Katia. Yo le voy a decir a usted. El dos. El dos. El dos, usted es el dos, Katia. Exacto, thank you. Okay, okay. Es que hay dos uno por eso. Solo que hay como mucha voy a por la casa. Hi, my name is Jessica. What is your name? Your name. My name is Katia. Excellent. And what is your last name? Katia, ahí voy yo otra vez, soy la número uno. Okay. What is your last name? Hoy sí va usted, Katia. My last name is González. Okay, very good. Okay. Pregunto a usted, Katia, where are you from? ¿Y qué me va a contestar Katia? Me va a contestar con... I am from... Are you from? I am from... Y me va a decir dónde es. All right? I am from El Salvador. Excelente. Y luego yo le voy a preguntar, how old are you? ¿Saben qué quiere decir how old are you? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años tienes? All right? En español preguntamos cuántos años tienes. How old are you? Y usted no me va a decir, I have. Sí, yo sé que tengo la educación, pero usted diga cinco años, vaya. Diga quince. Estoy en mis quince días. All right? La pregunta sobra de amigo dieciséis. I'm going to tell you the truth. Y usted puede omitir la respuesta, ¿verdad? Y usted puede decir veinte. Next. Next. All right? Entonces le preguntamos, how old are you? Te hagas cuidado porque una cosa es decir, how are you? Y otra cosa es decir, how old are you? Dos preguntas muy diferentes. How old are you? Excelente. Y usted va a decir, I am. No me va a decir, I am. El agua. Eso es en español. Está lloviendo. Sí, it's raining. Yo sé. How old are you? Va a decir, I am. Y va a decir, la edad que usted tiene. O la edad que quiere tener. Luego al final, yo le voy a decir, por ejemplo, nice to meet you. Katia, porque estaba hablando con Katia. Y Katia me va a decir, nice to meet you. Nice to meet you too. All right? Very good. Hágame un favor. Tómemele foto a esto que está acá. ¿Este diálogo? Un screenshot. Sí, un screenshot. Espérame, ahorita. Hasta ahí vamos. Take a picture. Lo que van a hacer ahorita es, yo los voy a mandar, las voy y los voy a mandar a los grupos. Le va a salir una invitación. Acéptela. ¿Verdad? Acéptela para que usted pueda unirse a un grupo pequeño. De hecho, solo de pareja ahorita. ¿Verdad? Para que pueda hacer la conversación con su compañero o su compañera. Y tiene que seguir estos pasos. Defina quién va a ser número uno, quién es número dos, quién es número uno, quién es número dos. All right? Yes? All right. Okay. Did you take the picture? Ready? Did you guys take the picture? ¿Varon la foto? Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes. Yes, yes. A ver. Creo que me va a quedar un grupo con tres participantes. No importa, tome turno acá para que puedan participar los tres que queden en este grupo. Ahorita les doy clic y les va a caer la invitación, acéptela para que puedan unirse a los grupos. Entrar. Sí. Una vez entró, espérese ahí que ya va a entrar su otro compañero o compañera. Sí. ¿Eddie me escucha? Hola, Eddie. ¿Hola, Eddie? What is your last name? My last name is Guadalupe. Where are you? My last name is Guadalupe. Where are you from? I'm from Santa Tecla. Lily, your last name is Guadalupe. Or your middle name. No. Ah, sí, sí, sí. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí, my last name is Lilian. Ok. Where are you from? Wait, wait, Mylin. Eh, perdón, ¿su apellido es Lili? Eh, Romero. Ah, last name. Ah. Ah, sí. Acuérdense que first name en este caso es Lili. Sí. Solo el nombre. Sí, hombre, su middle name es Guadalupe. Sí, sí. Es Romero. Sí, sí, es cierto, sí. Very good. All right, very good. Nice. Sigan ahí, van bien. My last name is... Hi, Iris. Hi, Edi. Hi. You finished? No. Ah, ok. No. But you're ok? Sí. Ok. Usted haga de caso que yo no estoy aquí, yo se lo escucho. Ah, ok. Entonces, empezamos. Sí, 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 claro. Segundo. Ok. What is your name? My name is Iris. What is your last name? My last name is Menéndez. Where are you from? I am from El Salvador. Oh. Hi. How... It's a little question. How old are you? How old... ¿Cómo? How old are you? How old are you? Excellent. Very good. Yes. I am 25. Years old. 25. Nice to meet you. Excellent. Nice to meet you. No. Nice to meet you. Too. Too. Excellent. Nice to meet you too. Ajá. Ok. Very good. Very good. Hoy... ¿Invertimos? Exacto. There you go. Very good. Nice. Va muy bien. Ya voy a ir a ver otro grupo y regreso. Ok? Ok. Inicia, Iris. Digamos... 34. 24. 24. Ajá. Years old. Years old. Very good. Years. Years old. Milagro. Hello. Hi. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excellent. ¿Oye? ¿Quién va a ver? Milagro. Hola. Hola. ¿Con quién voy? ¿Con Katia o con Liliana? Con Liliana. Y tú eres hoy la primera y es la segunda para ir practicando así. Ah, ok. Voy, voy, voy. Espérenme. 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 Vaya. Tú eres la primera, entonces, dale. Ah, vale. What, what's your name? No tienes que decir primero, hi, my name is... Milagro. What, what is your name? My name is Liliana. What, what is your last name? My last name, my last name is... El segundo, ¿verdad? The last one, el apellido. Ah, my last name is... Where, where are you from? I am from El Salvador. How old are you? I am 24, oh, you... Years old. Years old. Years old. Nice to meet you, Liliana. Nice to meet you too. Excellent. Very good, girls. Nice. Very good. Uy, falta Katia. Yo seré la primera y... Hi, finished? Finished. Yes, it's true. All right, I want to listen to you. A ver, enséñenmelo. Enseñen el diálogo, a ver cómo les fue. Ok, estuvimos practicando con Felipe ahorita porque Edwin se acaba de incluir. Ah, ok, ok. ¿Pero no se escucha Edwin? Sí, esto tenía problema con el audio, pero ahorita ya está en el momento. Ah, bueno, entonces hoy practiquen con Edwin. Ok. ¿Cuál es el número vas a ver, Edwin? ¿Cómo, cómo, cómo? Lo que pasa es que estoy así, como descontinuado. Ah, es que creo que no. Tenía que tomarle fotos a un diálogo. Y no le logró tomar, ¿verdad, Edwin? No, no lo capturé, sí. Solo que vi medio que era... Como no escuchaba, no, no... Ok, ok. Entonces, sí, Felipe, háganlo ustedes y luego se lo vamos a enseñar a Edwin. Vale, ¿está bien? Ok. Vale, voy a agarrar el uno yo. Excelente, démoslo. Hi, my name is Felipe. What is your name? My name is Marvin. What is your last name, Marvin? My last name is Salazar. Where are you from? I'm from Mexicanos. How old are you? I am 38 years old. Nice to meet you, Marvin. Nice to meet you, too. Excellent, very good. All right. Thank you. Nice. Very good. A ver, este es el diálogo, Edwin. No sé si lo logra ver. Sí. So you can take a picture. Sí. Yes. Sí, me lo veo. You can take a picture. Ya sea una screenshot o una foto en su teléfono. Para que lo tenga ahí. En screens. Ok, ahorita. All right. Ok, very good. Ok, vamos a volver al grupo principal y vamos a hacer uno o dos diálogos y luego es casi la hora de irnos. Ok? hola, todos están conmigo ahora hola chicos, vamos a ver alguien que quiera practicar conmigo yo creo que Karen tiene cara de querer practicar conmigo ahorita a ver Karen, usted es la número uno yo soy la número dos, espéreme se lo voy a poner aquí a ver Karen, ajá Karen, Karen, hello, hello ok, you're number one Karen what's your name? no, me digo hi 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 name? Karen what's your name? ah, my name is Jessica te durmieron y me alejaron what's your last name? my last name is Cerrito where are you from? I am from San Salvador hello, I am 41 years old no se escucha muy bien con la lluvia creo nice to meet you too alright muy bien Karen, thank you alright, muy bien chicos y chicas very good yo sé que ahora la clase fue como mucho más corta porque siempre nos tomamos tiempo para dar la introducción y las generalidades del curso ya mañana desde vamos a estar practicando lo que vimos ahora así que acuérdense que first name es primer nombre middle name segundo nombre y last name es apellido ok last name mañana vamos a también how old are you y where are you from? son cosas que uno siempre pregunta cuando nos conocemos por primera vez y siempre cerramos diciendo nice to meet you and nice to meet you too ok nos voy quejando ahorita porque yo tengo otra clase de nueve a diez para poderme conectar con el grupo ahorita los veo mañana muchas gracias por estar en clase estudien y nos vemos mañana bye 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 nice to meet you nice to meet you to meet you too bye 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 goodbye bye